¿Qué es la Asamblea Nacional de Venezuela? La Asamblea Constituyente, Delsi Rodríguez, fue quien lo anunció de convocar elecciones presidenciales en el primer trimestre, o en el primer cuatrimestre, porque es para mayo que estarían las elecciones, es un duro golpe a ese proceso de diálogo y cierra cualquier posibilidad. Ella dijo a más tardar mayo, pero ya Maduro dijo que sea lo antes posible, si la pueden adelantar. La pueden adelantar. Puede ser antes de mayo. Bueno, pues ya uno de los países garantes, dos de los países garantes, el primero es México, José de Videgaray, el ministro de Relaciones Exteriores de México, acaba de decir, en Chile, en la reunión en la que participa varios de los países de América Latina, con los responsables de la política exterior de la República Popular China, acaba de decir que México se retira como garante del diálogo en la República Dominicana. Y lo hizo, además, advirtiendo que el tema del proceso electoral era uno de los temas importantes de agenda y que cuando una de las partes hace una convocatoria de elecciones sin tomar en cuenta los resultados de ese diálogo, es un proceso que no es serio y que, por tanto, México no puede seguir siendo parte de esa negociación. Eso, obviamente, que pone en capilla ardiente el diálogo convocado por la República Dominicana. Bueno, y Chile, perdón, y Chile acaba de reservarse su continuidad en la participación en este proceso. Lo más probable es que desde que el gobierno cambie, también se retire Chile. Lo más en todo esto que ha llamado la atención y que disgustó la oposición es que, no contento con que se hiciera eso en la Asamblea Constituyente, el representante también del partido de gobierno en esa Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, de inmediato dijo que, bueno, que el candidato debe ser Nicolás Maduro, porque eso fue lo que Chávez dijo. Y por aclamación de inmediato, entonces eso es totalmente irregular porque no corresponde a esa instancia. Primero, lo de las elecciones que corresponde a la entidad encargada electoral, ¿no? Sí. Y lo otro ahí mismo, como si fuera una asamblea de ese partido, hicieron una proclamación de candidato. Entonces, todo eso es muy irregular. Entonces, pues, nada, de inmediato la oposición criticó este hecho. La propia OEA, a través de su secretario general, Almagro, ha dicho que todo esto es una farsa, una farsa de teatro mal montada y que no habrá ninguna credibilidad. Entonces, yo creo que ya el gobierno quiere completamente que ese intento de diálogo que, con buena fe, República Dominicana propuso y otros apoyaron, aborte. Ya yo creo que no quieren seguir allantando que ellos están dispuestos a dialogar. Se sienten, parece, más seguros ahora. Hubo una protesta también, de nuevo en las calles, en este caso, por la ejecución de las nueve personas, junto con Pérez. Oscar Pérez. Oscar Pérez. Y esa gente fue duramente reprimida en las calles de Caracas. Ya. Y, por otro lado, ha seguido todo esto de la escasez. La gente pasando, los que viven cerca de Colombia, pasan a suplirse en el humano país vecino, pero los demás están pasando las mil y una. Bueno, lo que corresponde ahora es que el gobierno de República Dominicana, que insistió en la posibilidad del diálogo, reconozca esta realidad y definitivamente retire sus convocatorios o sus esfuerzos para buscar un entendimiento, tomando en cuenta que ya la Asamblea Constituyente decidió, ya Diosdado Cabello tomó decisión, ya se sabe que Nicolás Maduro va a aprovechar el desmembramiento o el fraccionamiento de la oposición para convocar un proceso electoral que va a ser definitivamente una nueva farsa. Tú recuerdas que el último proceso electoral presidencial fue prácticamente, bueno, fue un fraude, porque en definitiva allí los votos se contaron... Tú dices para elegir la Asamblea Constituyente. No, no, no. O la presidencial. La presidencial, con Nicolás Maduro. No, es que esa no es la última, la última fue la legislativa que la ganó la oposición. Sí, sí, pero me refiero a la presidencial del 2014. Ah, bueno, usted refiere a la presidencial. Y aún así fue reñida la competencia. Pero muy reñida. Muy reñida. Muy reñida. Y el robo de votos, asalto de urnas, el tribunal electoral fue un tribunal que definitivamente estuvo parcializado. Bueno, la Unión Europea acaba de incluir a Tibisay Ramírez, la jefa del tribunal electoral, como una de las personas que le confiscan sus bienes en Europa, en cualquier país de Europa, y que además tampoco puede viajar, que han tomado medidas denunciándola como una persona que ha violado los derechos humanos. Bueno, yo pienso que lo que hizo que se precipitaran en el gobierno de Venezuela es porque uno de los asuntos más importantes en el diálogo era que se dotara de cierta garantía al organismo rector de las elecciones, lo que iba a conllevar que fueran incluidas nuevas personas, si no quitar los que están, pero incluir nuevos, que estuvieran vigilando los intereses de la oposición en ese organismo. Y eso parece que no le convenía al gobierno de Venezuela. Y yo creo que por eso precipitó esto, para que entonces se termine esa posibilidad de diálogo y a ellos hacer lo que les vengan ganas sin ningún tipo de supervisión de la oposición. El gobierno dominicano cumplió su rol, cumplió su labor, hizo un esfuerzo de interés... Y de buena fe. De buena fe en que el diálogo de Venezuela fuera posible. No ha sido posible, todo el mundo sabe que el único responsable de que el diálogo no haya prosperado. Incluso en el momento más importante del diálogo el gobierno de Venezuela fue el que lanzó todas las imprudencias para que eso se interrumpiera. Le dio un ultimátum a la oposición, acusó a la oposición de haber revelado la ubicación de Oscar Pérez, mataron a Oscar Pérez, es decir, han hecho todo lo posible. Lo importante es que eso, el propio Diosdado, que es el que proclama ahora a Nicolás Maduro también como candidato a reeleccionista de nuevo, dijo que sin importar lo que ocurriera en el diálogo, nada iba a cambiar. Entonces ya de entrada, ellos revelaron que estaban acudiendo para llenar la forma, pero que no tenían intención de que nada cambiara. Bueno, República Dominicana no queda mal tampoco, porque eso es un gesto de buena fe. Un país amigo, decir, bueno, nosotros que prestamos nuestra casa para que ustedes dialoguen, si finalmente una de las partes de ese país amigo decide abruptamente ponerle fin con esas decisiones unilaterales, no es culpa de República Dominicana. Sí, así es. Bueno, otra cosa, Gustavo, que se espera en el día de hoy es la decisión de un tribunal de segundo grado sobre la sentencia que condenó a nueve años de prisión a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil como parte de la operación Lavallato. El juez Sergio Moro lo condenó y él recurrió la decisión, sus abogados, y hoy, 24 de enero, es el día de la audiencia en donde un tribunal va a tomar la decisión, un tribunal integrado por tres jueces, va a tomar la decisión de si ratifica la condena de nueve años o si la elimina como están pidiendo los abogados de Lula. Los cargos contra Lula son corrupción y lavado de activos. Prevaricación, lavado de activos, haber recibido un apartamento, ellos dicen que hay muchas dudas sobre todo esto, y se espera, obviamente, Lula está esperando que no le impidan su participación en el proceso electoral. Ya él ha dicho, él será el candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, él ha dicho que impedir su participación en el proceso electoral sería una especie de golpe de Estado. Dilma Rousseff ha hablado de nuevo sobre este tema, y obviamente... No, incluso él dice que independientemente de lo que pase, que él va a continuar como candidato. Ya eso sería ponerse por encima de la ley, porque si él está subyudicio, no puede. Lo que pasa es que Lula tiene la mayor simpatía, y es el candidato de mayor intención de votos en un proceso electoral en Brasil. Esa es la realidad. Sí. Si le impide la justicia... El PT es, de manera individual, el partido más grande en Brasil en este momento. Sí, es cierto. El segundo es el Partido Socialdemócrata. Vamos a ver si el PT conserva a todos los aliados, porque también eso estaría por verse, ¿verdad? No es lo mismo. Y que, ¿cuáles jugadas hacen los demás partidos que quieren llevar candidatos de manera también independiente? Vamos a ver. Ah, vamos a ver. Hacemos una pausa. Chile ha sido el escenario de una reunión importante en donde los países de América Latina se han reunido para discutir aspectos relacionados con el futuro, las inversiones, sus relaciones con la República Popular China. Ha habido una reunión en la que el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana ha participado, Miguel Vargas Maldonado. Mientras el presidente Danilo Medina partió hacia Davos, en Suiza, a la reunión sobre el Foro Económico Mundial, el ministro de Relaciones Exteriores se fue hacia Chile. ¿Qué ha ocurrido? Que en Chile, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas Maldonado, que además tiene una función política importante porque es presidente para América Latina de la Internacional Socialista, ha dado adquiesencia, ha dado aprobación a los acuerdos que se han ido asumiendo en la región de promover una mayor participación y un mayor liderazgo de la República Popular China en esta región. El ministro de Relaciones Exteriores ha estado complaciente y de acuerdo y eso se ha visto como un cambio en la política exterior de República Dominicana, que es el país más importante de la región que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, que es considerado por China como una provincia rebelde y que China ha condicionado siempre cualquier relación diplomática con otros países que tengan relaciones con Taiwán a que suspendan esas relaciones. De hecho, a Estados Unidos le impuso esa condición. A Estados Unidos le impuso esa condición y recientemente Panamá fue uno de los países que decidió suspender sus relaciones con Taiwán para establecer relaciones con China. Normalmente, a cambio de inversiones, de concesiones, de construcciones de obras, de infraestructura importante. Incluso de unas ayudas sustanciosas para pago de deuda externa. Pago de deuda externa, por ejemplo. Porque a los chinos les sobra dinero. Bueno, otros países que en la región han tomado decisiones parecidas a las que tomó, por ejemplo, Panamá, fue Costa Rica, que lo hizo antes. Con Oscar Arias, como presidente, decidió que era muy importante el desarrollo de las relaciones con la República Popular. El país que había sido más fiel con Taiwán había sido Paraguay. Fue que mantuvo esa dictadura de Stroessner muchísimos años, más de 40 años. Y Stroessner era un hombre ultra, ultra anticomodista. Era una rémora de la época de Guerra Fría y mantuvo todo ese tiempo. Tan pronto Stroessner fue derrocada, pues Paraguay cambió, incluso manteniéndose en el poder de manera alternada, el propio partido de Stroessner, el partido Colorado, sin embargo, rompió con Taiwán la relación formal y la tiene con China, porque es una cuestión de interés. No quiere decir que esos países no sigan teniendo una relación fluida con Taiwán. Lo que no tienen es la formalidad como representante de China. Y se mantienen unas relaciones comerciales, culturales, pero no políticas. Es lo que pasa aquí. Aquí tenemos relaciones con China Popular. Aquí se están vendiendo muchos productos chinos. China hace una feria de comercio todos los años, hace grandes ofertas. Y hay una representante comercial. Comercial y con una oficina muy activa. Y grandes, grandes empresarios dominicanos hacen negocio con China. Hacen negocio. Lo que no hay es la relación política formal con una embajada, con un embajador. Nosotros tenemos una representante en China Popular que es Rosene G. Pero mira una cosa. Hay además, por ejemplo, hoy Diario Libre publica un editorial diciendo China, Taiwán, ha sido muy importante en nuestras relaciones. Ha desarrollado el arroz que nos comemos los dominicanos. El doctor sí es. Ha sido parte del apoyo de Taiwán. Y ha sido maestro de muchísimas generaciones de agrónomos. Lo que observa el editorial de Diario Libre es que si vamos a hacer algo, un cambio político en las relaciones diplomáticas con Taiwán, que lo hagamos con decencia y con dignidad. Con respeto. Con respeto. Ese es un tema de preocupación. Taiwán acaba de emitir una declaración que se va a poner ahora en el portal Acento en unos momentos, pero que tú me decías que es una declaración en donde ellos dicen esperar que República Dominicana no cambie. Ellos muestran esa esperanza y de alguna manera es como diciendo, caramba, no nos abandonen ahora. Y se refiere a República Dominicana, se refiere a Haití y se refiere a El Salvador, que son los tres países que quedan con relaciones formales, políticos, diplomáticas con Taiwán. También Taiwán no se ha quedado tranquila. Ha hecho contraoferta, cosa que ha ofrecido China. Por ejemplo, ya aumentaron el número de becas, son becas muy ventajosas, que China ya había estado dando becas a muchachos y muchachas dominicanos. También en construcciones, y ellos han dicho en declaraciones de la embajada de Taiwán que ellos sí cumplen. Sí, porque ha habido a veces ofertas de China Popular que no se han materializado. Bueno, hay ofertas además de la República Popular China para obras de infraestructuras y obras sobre aprovechamiento de algunos de los ríos de República Dominicana. Parece que son inversiones muy importantes. Aparte de que se conoce de una oferta de inversión de unos 30 mil millones de dólares para Haití. Para Haití. Algunos dicen que ha comenzado, otros dicen que no, que todavía. Eso despertó muchas esperanzas en Haití. Entonces, obviamente que parece ser que en las relaciones con la República Popular China, Haití y República Dominicana, como dos países en una misma isla, tienen alguna relevancia. ¿Qué lo parece a China Popular? Está claro. Ellos quieren dejar a Taiwán sin voto en las Naciones Unidas para cuando se someta de nuevo la cuestión del diferendo China, Pekín, Taipei, ellos ganar de manera abrumadora y dejar entre la espada y la pared a Taipei y decir, bien, ya, negocien. Lo que ellos le proponen es lo mismo que se hizo con Hong Kong y con otras que fueron posesiones europeas que eran originalmente territorios chinos, que es un mismo país, dos sistemas. Es decir, los chinos son muy inteligentes. Ellos tienen su sistema que les ha funcionado, pero ellos no tocaron a Hong Kong en el aspecto de ser una gran potencia capitalista. No, ellos dejaron eso así. A ellos les conviene. Igual harían con Taiwán. Pero ya incluso, por más que uno escuche esa retórica diplomática, los taiwaneses tienen inversiones por miles y miles y miles de millones de dólares en China. Y ya los chinos están haciendo lo propio en Taiwán y hay una relación fluida. Es un asunto de no dar a nadie el brazo a torcer. Por ahí es que andan las cosas. Bueno, la República Dominicana está obligada a tomar una decisión más tarde, ahora o más tarde. Llegará el momento que se va a tomar. En la región, en toda la región, la presencia de China se va convirtiendo cada vez más importante. El retiro, como hablábamos ayer, de Estados Unidos, de algún modo, de su presencia en la región, reducción de las inversiones norteamericanas en la región, el flujo de capitales presentes en algunos de estos países hacia Estados Unidos, eso va a tener mucha importancia y le está abriendo, le está dejando el espacio libre a China. Yo creo que lo más contento de esa política de Trump son los chinos, porque China lo está dejando actuar y son muy contentos. China lo va a aprovechar, Gustavo. Y China, por cierto, a propósito de eso, porque causó mucho recelo en Estados Unidos, esa reunión de CELAC, que es la misma OEA, pero sin Estados Unidos y Canadá, todos los países de las Américas con China, y todos los planes y todas las cosas. Yo recuerdo la cifra que se habló en los planes quinquenales de China. Ellos tienen pendiente elevar el volumen de comercio con América Latina a 500 mil millones de dólares. Y las inversiones que ellos plantean estos cinco años es de 250 mil millones de dólares, eso es mucho dinero. Entonces, ellos dijeron ahora, nosotros no pretendemos sacar ni suplantar a Estados Unidos, nosotros estamos haciendo negocios con amigos que tenemos en la América. Es como que dice, tranquilo que no. Bueno, mientras tanto, esperamos qué va a decir el gobierno dominicano, y en lo que publicamos la reacción de Taiwán, Gustavo, en el día de hoy, se espera que Vladimir Guerrero sea elevado al Salón de la Fama. Hoy es el día final. Sí, es posible que se vea ya los... Ya se sabe que prácticamente le está electo, pero es como la formalización, el anuncio. Él tenía el 94.5% de los votos, de las simpatías, y creo que se llega nada más que con el 75%. Sí, de votos, votos. De votos. Sí, ya más de 90. De manera que lo de Vladimir Guerrero es una realidad. Es un hecho, y bueno, habrá una gran fiesta, porque Vladimir es una persona muy querida, un hombre sencillo, un hombre humilde, que no ha salido de su pueblo. Así es. Y eso va a causar una gran alegría en el pueblo dominicano. Así es. Hacemos una nueva pausa. Si hay un asunto en que están de acuerdo, están contestes, la mayoría de los urbanistas nuestros, en que nuestra ciudad capital se ha convertido en una urbe hostil hacia el peatón. Aquí, esta ciudad, en la medida que ha ido creciendo y ha sido intervenida por los diversos gobiernos, han sido sacrificadas muchísimas árboles, ¿verdad? Aquí la 27 es un ejemplo. Espacios públicos. Los espacios peatonales prácticamente han desaparecido, y en una intervención específica, que fue en la avenida John F. Kennedy, cuando se hizo todo esto de los pasos a desniveles, hubo una ampliación y no se tomó en cuenta el peatón, y muchas empresas que tenían parte de su estacionamiento, o de las propias edificaciones cercanas, quedaron prácticamente en la calle, y eso perjudicó sobre todo al peatón. Pues esa irresponsabilidad que no tuvo en su momento el Ministerio de Obras Públicas, ahora sí ha tomado cartas en este asunto el alcalde de la ciudad capital, David Collado, ha colocado primero un muro temporal, para que la gente pueda caminar sin ser atropellada, y le ha advertido, ha emplazado a la empresa Agencia Bella, a que tiene que hacer lo oportuno, lo necesario, para dotar a esa zona de ese paso peatonal que se perdió con la ampliación de la vía. Entonces, ahí vemos a una persona caminando, ya había denuncia de atropello de personas que habían caminado, porque no todo el mundo tiene vehículo, tienen un peatón que pararse a tomar una guagua, o caminar de una parada al lugar de trabajo, y estaba ocurriendo ese problema. Entonces, él ha emplazado a esa empresa para que haga lo necesario, y reduzca su edificación, dejando esa... Que no es reducir ni siquiera su edificación. Es un parqueo, un estacionamiento. Es metro y medio del estacionamiento. Estacionamiento, sí. Porque en definitiva, el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, que el ayuntamiento, tienen también la responsabilidad de preservar la seguridad de los ciudadanos cuando caminan por las calles, y asegurar que haya vías públicas adecuadas. Y como dije, en principio, cuando se intervino en esa obra pública, ¿debió eso resolverlo en ese momento? Lo que se hace en esos casos es que si la persona reclama una compensación, se le compensa, pero se declara de interés público ese tramo, y se construye ese paso pertonal. Cuando se estaba haciendo la intervención del gobierno dominicano a través de la Autoridad Metropolitana de Transporte con los carriles exclusivos y otras cosas, el ingeniero Hanley German, que era entonces el director de AMED, hizo un gran esfuerzo para dialogar con Agencia Bella y para buscar una solución a ese problema en la avenida John F. Kennedy. La Agencia Bella se negó de manera absoluta a ayudar en la solución del problema. Hanley hizo el esfuerzo y no encontró el apoyo. Ellos publican hoy un comunicado en algunos medios impresos, la Agencia Bella, diciendo que ha estado dispuesta, que tienen interés en resolver esto, que eso no es una responsabilidad de ellos, que ellos incluso le dieron un solar al gobierno para que haga un paso peatonal, por otro lado, que ellos mantienen un museo gratuito en el edificio de la Agencia Bella. Un museo magnífico, excelente. Oye, todo lo que ellos quieran decir. En definitiva, hay un problema. El museo está muy bien, es de lo mejor el museo privado, por eso no tiene nada que ver. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad de los ciudadanos cuando caminan por la John F. Kennedy y cuando pasan frente a Agencia Bella, tienen que lanzarse a la avenida. Pero el gobierno en ese momento... Una avenida en donde se corre a alta velocidad. Fue irresponsable el gobierno en ese momento. Está bien. Porque debieron, porque eso es por ley. Es decir, si tú tienes incluso una hacienda y es de interés público que ahí hay que poner, hay que pasar una carretera, aunque tú te niegues, eso se tasa, se te compensa y el gobierno ocupa ese interés. Porque eso es el interés público que está reformando. Entonces, lo que se necesita es un espacio de aproximadamente metro y medio o dos metros, ojalá que pueda ampliarse, y ese espacio no se le quitaría a la edificación, se le quitaría a la parte del estacionamiento de Agencia Bella. Y si el gobierno tiene que compensar Agencia Bella, bueno, pues que la compense. Pero de todos modos, ese espacio público, excelente, muy bien hecho por David Collado, que fue y dijo, esto hay que resolverlo, esta es una responsabilidad. Yo no puedo estar sentado en mi escritorio, en el ayuntamiento del Distrito Nacional, tranquilo, si yo sé que por ahí miles de personas, cientos de personas están pasando y corriendo peligro. Ojalá que en muchísimos otros lugares de esta ciudad se han recuperado esos espacios que pertenecen a la población. Aquí hay una expresión muy odiosa, que dicen que el peatón no es gente, pues sí es gente. Y qué mal que nuestra ciudad es tan hostil hacia las personas que caminan. Las ciudades se disfrutan incluso caminándolas. Una de las cosas que uno le gusta hacer cuando sale de este país en una ciudad es caminar para conocerlo bien. Yo creo que está... Lamentablemente aquí se hace difícil por la inseguridad, porque los mismos vehículos atropellan a la gente y si no se ayuda el peatón, con lo que se debe hacer, peor. Pero Gustavo, ese es un caso extremo, Gustavo. Sí, no, porque... Ese es un caso extremo. No, no, porque aquí es que prácticamente... Es que no hay espacio. No quedó acera. No hay acera, no hay espacio. No quedó acera. Entonces... Y hay que resolverlo. Y si el alcalde decidió resolverlo, pues muy bien, merece el apoyo de... Excelente, hay que darle todo el apoyo a David Collado para que quede resuelto eso. Eso tiene muchos años, ¿eh? Varios años han transformado. Bueno, eso fue en la primera administración del presidente Fernández. Y no ha habido solución. No hay forma de que... Usted cuando pasa caminando en la dirección este-oeste, o este-este, por lo menos, del lado norte, del lado sur de la avenida John F. Kennedy, bueno, pues lamentablemente tiene que tirarse a pelear con los vehículos que vienen en la dirección... Y además se tiene un precedente. Yo sé que hay planes para ese infierno que se llama Duarte con París, Duarte con 27. Eso también hay que entrarle. Eso, todo el mundo le tiene miedo por el populismo, porque hay muchos padres de familia, ¿verdad? La gente se ampara en eso. Pero eso es imposible pasar por ahí. Entonces, ahí hay mucha gente que trabaja, va de un lado al otro, o viene a Santo Domingo Este hacia este lado, o de aquí hacia allá, y eso es imposible, porque es que eso está ocupado completamente. El desorden de los carros, guagua, y unos vendedores que ocupan las aceras, la calle y todo, eso es imposible. Eso también ojalá que la alcaldía pronto busque una solución. Independientemente de que mucha gente sea afectada, porque los espacios públicos son de todo el mundo, no es de una persona en particular que entienden que ese es su espacio de negocio. Bueno, Gustavo, en su comunicado de hoy, la Agencia Bella deja entrever la posibilidad de algún tipo de acuerdo. Si eso es posible, y se puede llegar a acuerdos, ellos pueden, pero ese acuerdo tiene que ser ceder metro y medio, o dos metros, para la vía pública. Ese debe ser el acuerdo. Porque, de otra forma, si ellos insisten en denunciar violación de su derecho a propiedad y otras cosas, es un error. Definitivamente. Pero que el derecho a propiedad tiene un límite que se llama el interés público. Ya. En eso está claro todo el mundo. Aún en los países más capitalistas del mundo, si el Estado entiende que algo es necesario, el Estado actúa. Actúa. Eso es lo que hay que hacer. Señores, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.